Buenas noches Mis vestidos, no controles, mis sentidos, no controles, mis vestidos, no controles, mis sentidos, no controles, mi forma de bailar, porque es total, que a todos les excitan, no controles, mi forma de mirar, porque es total. Y a todos les enamoro, no controles, mis vestidos, no controles, mis sentidos, no controles, mis vestidos, no controles, mis sentidos, no controles, mis sentidos, no controles, mis vestidos, 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 No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mi forma de vestir porque es total Y a todo el mundo a gusto No controles mi forma de pensar porque es total Y a todo les encanta No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles, no controles 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 Gracias, gracias.